¿Quién te pintó la soñar, mi amor? ¿Quién fue? ¿Ese pantón que está ahí? ¿Ese jugador? Mami, venga. Este, Rosy, este... Ah, ya está tomando yogur. Dice para que le hagan maicena con leche. ¿Maicena con leche? Sí, pero si ya he tomado jugo, ya no. Siéntate acá. Voy a ver la tetera para comer. ¿Tuviste almohada para la loncha? No.